Hoy, Donald Trump es más que solo una persona terrible. Él es el peor presidente de la historia de América. Sabíamos que la COVID podría ser una gran pandemia aquí en los Estados Unidos. Pero el presidente no quería escuchar eso porque estábamos en un año de elección. Estamos menos seguros hoy en día debido a su liderazgo. Lo siento, señor presidente, has absolutamente fallado. Este año voy a votar por Joe Biden. Uno podría pensar que estos videos son anuncios pagados por el Partido Democrata para golpear al presidente Donald Trump y promover a Joe Biden. Pero no es así. Se trata del trabajo de gente afiliada al partido republicano, el mismo partido del presidente en torno. Y es que Donald Trump nunca fue un republicano convencional. A lo largo de su carrera política, el presidente no ha mostrado ningún respeto por los veteranos de guerra. Algo fundamental para los más arraigados republicanos. Desde 2015 ha tachado a prisioneros de guerra como perdedores. Incluyendo al ex candidato presidencial John McCain, quien fue capturado y torturado en Vietnam. Este es solo un ejemplo que demuestra como para muchos republicanos, el presidente está destruyendo los valores del partido de Abraham Lincoln. Sin embargo, muy pocos se atreven a levantar la voz. El mando de Trump sobre el Grand Tall Party o GOP por sus siglas en inglés es férreo. Sobre todo por el enorme poder que tiene sobre los constituyentes convencidos. Desde su elección en 2016 la popularidad de Trump ha comenzado a decaer. Y ahora han empezado a surgir grupos de republicanos en redes sociales que se oponen abiertamente a su reelección. Republicanos que incluso invitan a votar por el candidato demócrata, Joe Biden. ¿Pero cómo es que Trump llegó a ser odiado por la gente de su mismo partido? En diciembre de 2019, el New York Times publicó un artículo de opinión titulado Somos republicanos y queremos a Trump derrotado. En esta misiva, firmada por ex colaboradores y estrategas republicanos, se presenta el Lincoln Project, llamado así por el más célebre republicano de la historia, Abraham Lincoln. En el artículo, este grupo de republicanos se posiciona en contra de Trump explicando que por ningún motivo debe ser reelecto como presidente. ¿Sus razones? Los autores señalan que buscan que se recuperen los principios estadounidenses. Es decir, que se respete el estado de derecho, que se reconozca la dignidad de todos y que se defiendan los valores de la constitución estadounidense. Precisan que siguen oponiéndose a las ideas del partido demócrata. Sin embargo, aseguran que la situación por la que pasa el país con Trump va más allá de las divisiones partidistas. Estos republicanos no son expresidentes o grandes figuras del Senado, pero han sido claves para el engranaje del partido desde hace décadas. Por un lado está Steve Schmidt, asesor político de Bush hijo, el senador John McCain y del ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger. También está John Weaver, estratega de George Bush padre, y George Conway, esposo de la asesora de Trump, Kellyanne Conway. El Lincoln Project en verdad ha invertido un esfuerzo considerable para atacar la imagen de Trump. En su canal de YouTube cuenta con casi 250 videos donde cubren una amplia variedad de temas. Desde argumentaciones sobre cómo el presidente ha fracasado en atender la crisis sanitaria por el COVID-19. Hasta simples publicidades para mostrarlo como un presidente incapaz que se ha convertido en el enemigo de su propio país. Pero esto no es todo. En mayo de 2020 surgió otro grupo de republicanos en redes sociales con la misma posición crítica hacia el presidente. Estos son conocidos como los republicanos que votarán contra Trump o RVAT por sus siglas en inglés. Contrario al Lincoln Project, con sus anuncios en internet, el RVAT comparte frecuentemente los testimonios de simpatizantes del partido republicano, explicando por qué van a votar a favor del candidato demócrata. Soy un republicano de vida. Este año estoy votando por Joe Biden. En 2020 es hora de hacer un cambio y traer empatía y respeto a la Oval Office. La solución a ese problema es votar a Donald Trump fuera de la Oval. Y estos dos grupos no son los únicos republicanos que se han unido contra Trump. También está el grupo 43 Alumni for Biden o el Bravery Project. Y la presencia de estas organizaciones no son del agrado del presidente. Sobre todo porque, de acuerdo con el Lincoln Project, los videos que han publicado en YouTube y otras redes sociales son un éxito. Todo esto es muy interesante, pero también tiene un lado oscuro. Algunos medios de comunicación han anticipado que si Trump pierde, estos grupos de republicanos se van a atribuir la victoria de Biden. Esto puede afectar el balance bipartidista y la capacidad de maniobrar del nuevo presidente. Más allá de esto, no queda claro qué pasará con estas formaciones anti-Trump en el futuro y cómo cuadran dentro del conservadurismo estadounidense. Hasta el momento las encuestas favorecen al candidato del partido demócrata Joe Biden. El ex vicepresidente le saca ventaja a Trump por 8 puntos porcentuales en la mayoría de las encuestas. Y Trump es el presidente en turno con los peores números en encuestas desde 1992. Y Trump es el presidente de los peores números en el estado de México. Sí, está en el estado de México porque se agradece a nadie por eso por eso. Que descargamos graciosos. Si, puedan haber conocido a mí como tu presidente favorita. Puedo hacer regresión con el pueblo. Que descargamos. Porque me siento genial. Me siento perfecto. Me siento perfecto. Quiero hacer para ti lo que mi tengo. Regeneron. Y tú vas a ver que algunas cosas increíbles ocurre. Y vas a lograr mejor. Y vas a lograr más rápido, y vas a lograr más rápido, como lo hice. Tres 350. Desde los Estados Unidos, está en el país económico. Gracias por ver el video.